Que los cumpla Feliz Que los cumpla mujer hermosa Que los cumpla Feliz Gracias, gracias Igual te quedó un poco largo el nombre No, no, es que en realidad era Mujer increíblemente hermosa Pero no me daba la métrica Y tampoco el tempo Me gusta que te rías Escuchame, ¿quién te dijo de cumpleaños? ¿Cómo lo enteraste? No, dejá, dejá, no me digas nada Ya me imagino Además de decirte Feliz cumpleaños Quería disculparme por Lo de la ducha, por eso Y la verdad estoy visto un poquito desubicado, ¿eh? Pero pará, pará, quiero saber algo Sinceramente, ¿qué te jodió? ¿Como socia del club? ¿O porque querés que vos y yo...? Julián, no hace falta que te digas Yo tengo alguien que haga esas cosas Pero, ¿sabés qué? No creo que sea tan bueno como yo Hagamos una cosa Puedo venir con un combo Y te lo regalo de cumpleaños, ¿querés? Yo soy bien simple A mí con un ramo de flores Me alcance, me sobra Pero flores es lo mínimo que te vencés Es obvio Y bueno, decíse no mi novio entonces No entendí Nada, nada Dejá, no importa Pará, ¿que no te regaló nada el rata ese? No Pero bueno, igual el día recién arranca Así que no puedo decir nada ¿Y te llamó o fui el primero? Pará, pará, pará No, no, no me respondas nada Porque si se quedó dormido Y eso la verdad es que no tengo ganas de saberlo No, no se quedó Pero después de las doce fue el primero que me saludó Así que Bueno, yo quiero regalarte algo lindo Algo Algo que te guste No te preocupes No me tenés que regalar nada Con este llamado ya está Gracias por haberte cruzado en mi vida Ay, Julián Es que nunca voy a parar de decirte lo que me provocás, Bárbara Bueno, basta Te corto acá Chau Chau Está media secón y Bueno, chicas, la cocina no es lo mío, please No, ya sabemos No es magro por ese lado Estos festejos tampoco son lo mío, eh Pará un poco Te sacaste los botines, te vestiste divina Estamos acá en el cumpleaños de Barbie Pará un poco Bueno, pero da más para ir a romperse a un lado Salir, bailar ¿Perdón? ¿Qué? ¿No era que la señorita estaba de novia? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién tenía que venir? ¿Leo? Podría ser ¿El velorio es acá? No, te confundiste, no ¿Qué impresión? Mis más sinceras condolencias, señora No, pero... No, te habrás confundido ¿Bárbara Delgado? Sí Disculpe Me estás cargando No, no Chicas, me llegó una corona de muertos ¿Qué carajo es eso? No sé Una rosca de Navidad ¿Qué va a ser una corona de muertos? ¿Te está diciendo? ¿Quién la mandó? Mis sinceras condolencias, Julián Dejá, dejá de reírte ¿Qué estás cargando? ¿Esto es un asco? ¿Qué pasa a este pelotudo para mandarme una corona de muertos? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Está enfermo Pero es un asco, la verdad ¿Qué? ¿Pero me estás cargando? ¿Qué me...? Bueno, quizás se confundió, no sé ¡Telicumple! ¡Puña! Hola, mi vida ¿Te amo? Hola ¿Qué haces, mi amor? Ey, ¿qué es esa porquería de ahí atrás, por favor? ¿Qué murió de mierda? Me acaba de llegar eso para mí, no sé ¿Cómo para vos, no? ¿Cómo va a ser para vos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No sé ¿Pero qué? ¿Qué es para... para... para vos? ¿Me estás jodiendo? Sinceras condolencias, Julián ¿Julián? Me estás jodiendo Está mal de la cabeza No, no lo entiendo A ver, es un pelotudo No, no entiendo Bueno, para vos Para vos Para vos Esta vez Esta vez se fue al carajo Entiendo Ay, gracias Pues me vestí para... Ay, llegó la cumplaniera Con una cara de feliz cumpleaños Que bebuco Feliz cumpleaños Me explotan todos los petados ¿Feliz cumpleaños? Vos sos un idiota Upa No te funciona bien la cabeza vos, ¿no, Julián? ¿Qué pasó? No sé, no sé ¿Qué pasa? Estás ese boludo, obviamente Estás ese boludo No entiendo ¿Por qué hacer cosas que hacés? Sos tan estúpido Sos tan estúpido Bueno, también ¿Qué pasa? 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 Porque lo hiciste Pero no te voy a preguntar Porque no merece la pena Que lo sepas, ¿sabes? ¿Por qué no nos vamos a soltar? ¿Estuviste mal con qué, Bárbara? Ay, no entendés tantas cosas vos Baja, no ¿Qué pasa, eh? Baja, hey ¿Qué te pasa? No, que no te toque qué, boluda O sea, venís ¿Me puteás? Por lo menos quiero saber por qué Me estás cargando No me boludez más, Julián Basta No sabés qué ¿Sabés qué? Venimos a festejar el cumpleaños Y ya te mandaste suficientes cagadas Por favor, dejanos tranquilos ¿Me podés decir qué es lo que pasa? ¿Eso es estúpido? Que tiene 12 años Es un nene Pero te estoy diciendo Que el pedido lo hice yo Que tiene que haber habido un error No entiendo No lo justifiques todo el tiempo Tania me embola Me indigna, te juro Pero es la verdad Es la verdad ¿Me podés escuchar? A ver Él te quería regalar un ramo de flores Sí Rosas, ¿no? Porque es lo que no te gusta Sí No entiendo ¿Quién te regaló esas rosas? Luciano Bueno, bien, perfecto ¿Qué te gustan? Las orquídeas Ok, entonces elige Regalale eso No entiendo No entiendo ¿Cómo lleva una corona acá? La verdad es que no entiendo ¿Y la tarjeta quién escribió entonces? La tarjeta la tengo yo Ah, mirá ¿Querés leerla? Léela ¿Qué dice? Feliz cumpleaños reina Los príncipes todavía existimos Bueno, bien ¿Ves? Era lindo Lo que no entiendo Es como O sea, yo sí hice un llamado Hoy a la mañana De una corona Porque murió un cliente ¿No? Entonces le mandamos al familiares Pero no entiendo ¿Cómo lleva la corona acá? La verdad es que no entiendo ¿Cómo vos podés pensar Que él te mandó eso acá? O sea, es joda ¿Y la corona entonces Cómo llegó acá? Bueno Dejá Qué estúpida que soy, ¿no? No Sos impulsiva O sea, no pensás Accionás Que los cumpla Feliz Que los cumpla Mujer hermosa Gracias Igual te quedó un poco largo el nombre No, no Es que en realidad Era mujer increíblemente hermosa Pero no me daba la métrica Y tampoco el tempo Me gusta que te rías Sí Y si vos querés Te voy a buscar Para que los días Se nos vayan sin pensar Y si vos querés Te voy a buscar Y dejamos los caminos Que se me da ¿Qué? Abríme, dale Bárbara, si tenés ganas De putearme O sea Yo no tengo ganas De escucharme Entonces Te Apir, por favor Lo dejamos por otro día No Te juro que vine En son de paz Tania me Me contó todo Tania te contó todo Sí A ver, ¿me explicás? Porque yo no entiendo Te explico ¿Puedo pasar? Eh, ¿ahí? Ahí Sí Podés pasar ahí Me cuesta Pero yo te voy a explicar Viste que Me Me mandaste unas flores Para mi cumpleaños Gracias Pero no, no llegaron nunca Llegó una corona ¿Eh? Sí Sí Eso que escuchás No sé Habrá pasado algo en la florería Se confundieron Justo Tania tuvo más temprano Que pedir una corona Por otra situación Y calculo que Se habrán confundido Pero imagínate Cómo me puse Claro Sí, sí Me imagino, sí Así que eso fue lo que pasó Mirá Sí Hay una cosa Porque Está bien Te llegaron unas coronas Pero Digo Vos me creíste capaz De hacer eso Igual mirá lo que te traje No, no me contestaste No, te traje una torta Quiero que me contestes Sí, sí, la veo, veo Veo, la veo Pero vos me creíste capaz De hacer eso Así Bueno, me confundí Mirá Lo cociné yo No es lo mismo que comprarlo ¿Eh? Hagamos una tregua Por favor ¿Querés hacer una tregua? Sí Ay, mirá Es agresión Perdón Tregua Agresión Perdón Tregua O sea, es como un círculo vicioso Que se empieza a transformar Como en adictivo ¿No? El tema es Que el segundo eslabón No apareció todavía ¿Qué? Me perdí Agresión Perdón Tregua Ah El segundo eslabón No apareció Perdón Dale Probá mi torta Vení Me hice yo Vale bastante eso No te creo Sí, te juro De verdad Mirá, probá y te vas a dar cuenta ¿Por qué? ¿Qué es? Biscochuelo Con dulce de leche Con dulce de leche Criollito, bien criollito Uf, mucho ¿Te gusta? Un poquito de pastado Cocino mal Perdón, yo sé Pero bueno Quería que pruebes Hago ocho con mis manos No importa Pero no, no hace falta Que mala es la torta Así que cocino Esperá un segundo ¿Te pateó? ¿También? No, digo Si querés dar un penal en el pecho No, no No me hagas un penal en el pecho Ay, mirá Qué rica la torta Me llegó Y me llegó Acá Gracias Yo puedo escribir estas cosas Cuando Tengo una persona Que me Moviliza tanto Como me pasa con vos A mí me salen estas cosas Así que Guárdalo Guárdalo Es todo tuyo Son esas palabras Que me provocás vos Gracias ¿Sabés qué me gustaría a mí? Pasar todos los cumpleaños Al lado tuyo Sería El hombre más feliz del mundo Que ayuda a seguir Buscaré Luz para recordar Mi viento soplará Y llegaré Al puerto